Hola, mi nombre es Ignacio Gastelum y yo formo parte del Secretariado de Logística dentro del Secretariado General de Law Moon 2019. Hola, mi nombre es Antonio de Jesús y yo soy Secretario Académico dentro de Law Moon 2019. ¿Y qué es un Moon?, se preguntan. Un Moon es una réplica, es un modelo de las Naciones Unidas, tal cual se desempeña esa labor en la sede central de Nueva York. Es una oportunidad donde los jóvenes que puedan formar parte de este proyecto tengan la posibilidad de poder experimentar lo que se siente representar a una de nuestras entidades en una organización internacional como las Naciones Unidas. ¿Y por qué hacerlo en la Unidad Académica de Derecho? Sencillo, porque queremos que nuestros alumnos empiecen a adquirir nuevas habilidades y aptitudes para enfrentarse a los grandes retos que la comunidad internacional demanda. Entonces, no dudes en formar parte de este gran evento. La respuesta la tienen ustedes. Recuerden que nuestras capacidades nos van a limitar según nuestros años. Por favor, hagan caso a esta convocatoria y recuerden que el derecho no es solamente algo nacional, sino es algo internacional. No se pierdan esta oportunidad. 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 Y ahora mismo se pierdan esta oportunidad.